¡Oh, fuck! Ya va. Ok, coño, vale, pero ya va. Ahora sí voy a leer comentarios. Ahora sí voy a leer comentarios. Ok. Voy a poner hielo. A la mierda, si no me quieren explicar. Ustedes quieren que yo le dé play, pero eso no es así. Yo estoy preparándome el ferné. Y lo voy a prepararlo así. En una jarra, huevón. A la mierda va a sonar. Es más, voy a poner todo el hielo que tengo aquí. Ok. Voy a ir calculando esto, ¿ok? Huele, huele como a medicina natural, huevón. Marico, sabe horrible, huevón. Marico, sabe horrible, hermano. Marico, sabe a culo por dentro, huevón. Ay, no. Yo creo que ahí está bien. Marico. Ok. Voy con esto. Voy con esto. Ok. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ok. Ok. Relajado. Relajado. Ok. Tira despacito. Voy. Ajá, voy bien. Inclina la jarra. Marico, siento que soy... What the fuck, huevón? Ahí está bien. Bueno, creo que sí. A la mierda. Quiero escuchar música. Es más, ¿saben qué? Voy a hacer un concurso. El que... El que... Voy a poner todo... Que quiero que todos me manden un video. Y voy a hacer un video... Voy a juntar todos los videos. Y quiero que por votación, a ver cuál... El que mejor prepara el fernet, le voy a regalar... Voy a sortear una Santa Teresa a uno de Cacique cuando consiga la mía. Ok. Ahora, ¿cómo puedo darle vuelta a esto? Ok. Ya va. Marico, soy... Eh... Mi amor, ¿me puedes tener una cucharilla? Ya va, que... Tengo todo menos como darle vuelta a esto. Ya va, que me están gritando aquí. Con el dedo. Con el dedo. No, no, no puedo tener... No me puedes dar cucharilla. Con el dedo, me dicen. No. No. No, con el dedo. Marico, ¿por qué ustedes son tan místicos, weón? ¿Por qué, coño, la madre, ustedes son tan místicos? Para preparar una puta bebida, weón. No se le puede dar vuelta al mate. Esta verga se bate con el dedo. La concha del cambur es... Es la concha de la mujer también, marico. No puede ser, ¿eh? Porque ustedes son tan místicos, weón. ¡Salud! Puta madre. Coño, está rico, marico. Coño, está rico, weón. Marico, yo me puedo volver mierda rápido con esto. Esto está muy sabroso, pero sí, creo que le falta un poquitito más de coca. Porque sale como a remedio todavía. Marico. Aguante los redondos, aguante ferneas, aguante mate. Aguante, revolve todo con el dedo, aguante no mueve la bombilla del mate. Coño, está rico esta verga, está rico, marico. Eso no es ferneas, bueno, no sé qué carajo es. Así que, chicos, chicos. Antes de decirle todo lo que se viene ahora, chicos. Les quiero agradecer porque de verdad esto es increíble. Gracias por tanto aguante, por tanto cariño. Empezamos con un cigarro. Sí, weón, borraron tsunami. Borraron tsunami. Por aquí puedo leer los comentarios, chicos, ¿ok? Este, borraron tsunami. Tengo que buscar a ver si todavía lo tengo. Hay muchas personas que por Instagram me preguntaron. Omar, es nazi. De qué forma, si hay mucha gente que aunque no lo crean. Mucha gente me preguntó de qué forma ellos pueden, en este caso, colaborar. ¿Ok? Colaborar. Digámoslo así. Con algo. Aquí, chicos, les muestro acá. Acá, en la parte del Twitch, en la parte de abajo, están unas descripciones. Y acá, en este caso, acá. Acá, para las personas. Esas personas que me preguntaron, chicos. Las personas que quieran. No hay ningún problema. Nadie les está obligando a nada. Para esas personas que me preguntaron. Allí está, en ese botón. Pueden, digamos, que hacer la donación que ustedes quieran. No es única y exclusivamente para esas personas. Si lo quieren, muchas gracias de antemano por cualquier cosa. Y no quiero hablar mucho. Go al video. Ya va, ¿cuál se llama? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Ah, fuegos de octubre. Fuegos de octubre. Falta algo, chicos. Muy buenas, mi gente. Gosu, de internet. Les habla es nazi. El que estaba hablando no eres nazi. Este es nazi. Go al video. A subir volumen, puta madre. ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, eso también. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes sabían que esto iba a pasar. Ustedes sabían que es nazi iba a pausar. ¿Ok? Ahora, ahora. Todo el mundo me dice de que la voz del indio Solari, cuando cantaba en los redondos, era mejor. Vamos a ver la diferencia. Voy a volver un poco. ¡Marico! ¡What the fuck! ¡Marico! Es como una voz de... ¡Marico! Es como una voz como del más allá, weón. ¡Marico! 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 No se ve la letra. Pero es que ustedes se la saben, weón. Ustedes se saben la letra. El que no se la sabe soy yo. Ahora, les digo una cosa, weón. ¡Marico! Los temas suenan marico del carajo, weón. O sea, la música se siente que eran... Que unidos eran una bestia, marico. Sky Bellison, ¿no? Sky Bellison y... Y el indio. ¡Fuck, weón! ¡Marico! ¡Marico! Esta larga está buenísimo Salud 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 ¡Gracias por ver! 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 No es que me pegó el fernet Estaba... Estoy contento Estoy muy, muy feliz, weón Porque estaba ansioso Por escuchar esto, weón Por escuchar el álbum, weón Tienen que entenderme, weón O quieren que me ponga muy triste Bueno, vamos a ponernos triste, pues ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Internacional! ¡Internacional! Gracias por ver el video. 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 Con Martín Carrizo. Una persona demasiado amable. Y chicos, chicos, chicos. El indio ve nuestros videos. El indio ve nuestros videos dichos por Martín Carrizo. ¿Ok? Ay, fuck, weón. Qué alegría, marico. No puede ser. Qué alegría. De verdad es algo increíble. Así que chicos, vamos al siguiente temazo. Eh, sí chicos, sí. Sí, sí. El indio, el indio ve nuestros videos. Aunque no lo crean. He estado hablando por WhatsApp con Martín Carrizo. Que se contactó con Martín Carrizo. Que se contactó con Martín Carrizo. Y, bueno, aparte de que es una persona bastante agradable. Eh, yo obviamente le pregunté. O sea, el indio ve los videos. Y dice, sí, sí, sí. El indio, el indio ve. Ve los videos. Así que chicos, con un fernet en la mano, go a preso en mi ciudad. Go al video. ¡Suscríbete al canal! 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 Sensible y chillón, y fácil para el gatillo, atrapó un beso bien hecho, con ojos al rojo vivo. Una vez me hice el amor, a un Drácula con Tacone, era un pop violento que guió, el gran estilo siniestro, ahora ya no lloraré, preso en mi ciudad. Perdón la pausa, perdón la super pausa, pero les comento, ah, no, no, no había visto, eh, que, que, que era, eran una bestia, marica, eran, cuando estaban unidos eran una puta bestia, marica, eran una bestialidad, eran imparables, weón, que hermosura de banda, weón. Que, que hermosura, puta madre. Big Melox, gracias por, por, por esos cinco, cinco dólares, bro, muchas gracias, brother, por esos cinco dólares. Seguimos, chicos. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Praticamos, tiro al pichón, dientes para ir al espacio. Mi delicioso campeón, mi delicioso campeón, y el rock como todo llanto. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. No, no puede ser, no, no me digas que se acabó. No, no, huevón, pero qué pasa con estas canciones. Bueno, como me las estoy aprendiendo, go a verla de nuevo. Porque yo me la estaba aprendiendo. No, no, huevón, pero qué pasa con estas canciones. No, huevón, pero qué pasa con estas canciones. No, huevón, pero qué pasa con estas canciones. A un Drácula con tacones Era un poco violento que vio El gran estilo siniestro Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Platicamos un tiro al pichón Y un test para ir al espacio Con mi delicioso campeón Y el rock como todo llanto Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Fue un esclavo sensible y chillón Y fácil para el gatillo Atrapó un beso bien hecho Con ojos al rojo vivo El tema dice Dice Geralt Dice El tema habla del negocio De la música pop Uff Uff Ta 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 Profundo Porque Claro no les voy a mentir Estoy intentando disfrutarlo Al mil por ciento Porque marico La canción pasada La del tema pasado Y este tema No lo había escuchado en mi vida Y marico Esta hermoso Huevón Y no me he querido meter Con las canciones Con la lírica Porque Saben que cuando intento Descifrar Alguna letra De alguna canción Son media hora Así que Así que Vamos a seguir disfrutándolo Para el gatillo Atrapó un beso bien hecho Con ojos al rojo vivo Una vez Le hice el amor A un Drácula Con tacones Era un pop Violento Que guió El gran estilo Siniestro Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Praticamos Tiro al pichón Dientes parís Salud puta madre Pasión Mi delicioso Campeón Y el rock Como todo Llanto Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad No marico Este es otro nivel hermano Este es otro nivel Esta mierda Esta mierda es otro nivel hermano Marico Que rico Esta verga Weo Fuck Weo Yo lo único Que les voy a decir Chicos Aquí como Como aviso O sea Ni siquiera como aviso Como que Chicos Miren Préstenme atención A algo Es algo Bastante importante Que Que Ya lo he vivido Porque Yo antes Hacía bastante Streaming Por 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 Tej Big Melox Brother Big Gracias Brother Gracias Gracias Muchas Muchas Gracias De corazón Por Esos 5 Fucking Fucking Dollares Bro Muchas Gracias Big Hermano Ahora lo que Les voy a decir Algo Que es muy Muy Importante Chicos Esto del Chat Esto del Chat Se presta Para Muchas Discusiones Para Muchas Peleas Aunque Ustedes No Lo Crean Ok Que Pasa Estamos Disfrutando Ok Estamos Disfrutando Del Rato Del Momento No Se Pongan A Discutir No Se Pongan A Pelear Me Entienden Porque En Realidad En Realidad Pierden El Tiempo Me Entienden Yo Ni Siquiera Leo Cuando Se Ponen A Pelear O A Discutir O A Decirme Cualquier Cosa Yo Estoy Disfrutando El Momento Estoy Disfrutando Esto Por Y Con Ustedes We Entonces Disfrútenlo Conmigo Me Entienden Porque Son Momentos Aunque No Lo Crean Para Mí Este Momento Es Es Especial Me Entienden Disfrútenlo We No Pierdan Tiempo En Discutir Que No Se Gana Nada We Disfruten El Momento Ustedes Todos Son Hermanos We Una Opinión Y Otra Opinión No Relájense We Miren El Panorama Estamos Escuchando Un Disco Completo De Los Redondos Yo Tomando Fernet Por Primera Vez En Mi Vida Preparado Por Mí Mismo Y Me Gusta De Una Marca De Mierda Y Fumándome Un Cigarro Disfruten El Rato No Se Pongan Así We Cálmense Relájense Disfruten Vamos Que el Indio El Indio No hubiese Querido Nunca Que Que Se Puedan A Pelear En Un Chat Escuchando Su Música Yo Creo Que Todo Lo Contrario Así Que Como Yo Sé Que Es Así Yo Lo Voy A Seguir Disfrutando Así Que Salud Go Al Viteo Chicos Esos Anuncios Que Salen Están Configurados Automáticamente Para Cuando Yo Hacía Streaming Estaban Ya Configurados Ok Cuando Sale El Bob Esponja Es Que Alguien Nos Siguió En En El Twitch Cuando Sale El Bob Esponja Bailando Cuando Sale El Tiburoncito Es Que Alguien Hizo Una Donación Ok Y Cuando Sale El Otro Tipo Es Que Alguien Se Suscribió Al Canal Me Entienden Eso Es Todo Y Eso Para Yo Configurarlo Es Muy Difícil Es Muy Fastidioso También Así Que Bueno Música Para Pastillas Del Álbum Octubre Los Redondos Go Al Viteo Que Hermoso Hello No Como sube en ese saxo De verdad que tienen razón What? What? Secas, austeras, soviéticas Muñachitas, fatales En blancos, soquetes, chinos Son todas joyas, patricias de amor La más hermosa niña del mundo Puede dar solo lo que tiene para dar Música para pastillas Rápido Y mucha cuchillería Para mi amor, esto es la bucha gai Música 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 Dios Dios Música 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 Marico que locura Que locura Esa facilidad Que el indio tiene Para referirse A este tipo De sociedad Ok Para entendidos Y están rodando Chine de terror Dios Fuck No No puede ser No puede ser Estoy impresionado Con el saxofón No puede ser Que bello Coño Coño Fuck A la mierda Otra vez Escuchalo No puede ser Que Dios No puede ser Fracas Gimnastas De América Secas Austeras Soviética Ay Se devolvió solo Se devolvió solo Se devolvió solo Se me cayó el micrófono Y se devolvió solo Ahora Lo que yo les quería decir Es Chicos Dense cuenta de algo Saben lo que me gusta bastante En el fondo Que está el Tum Tum Creo que es la guitarra Hace muy poco De instrumentos Es por el Tuk 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 Eso Marico Que hermoso suena Fracas Gimnastas De América Secas Austeras Soviética Tuk Tuk No Oh Oh No No Oh ¡Oh, Dios mío! Puede dar solo lo que tiene para dar Música para pastillas ¡Rápido! Y mucha cuchillería Para mi amor, esto está muy shangai ¡Qué bello! ¡Oh, Dios mío! Rockeros bonitos, educaditos Con grandes gastos, educaditos ¡Oh, qué sentido libre! Que los buenos volvieron Y están rodando cine de terror Mucha gente está diciendo que me ponga a la derecha porque quieren ver la letra Coño, ¿en serio no se sabe en la letra? ¡Marico! No puede ser Es una falta de respeto, weón No se sabe en la letra ¿En serio me están pidiendo que me ponga para acá? Bueno, qué loco No, no es así No, no es así No estoy acostumbrado a verme así Vamos con la otra Dios mío con estos huevones de mierda Semen Up Se llama el tema Así que vamos a ver Que es este tema chiquillos Así que chicos, chicos, chicos Go al video Chicos, what the fuck Es nazista Ustedes son increíblemente tóxicos Yo muy poco tomo Y tomo muy, 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 muy lento ¿Ok? A mí una vez un sabio me enseñó a tomar Me dijo que primero se dan sórbitos pequeños Para que el alcohol llegue Para que le avises al cerebro Que vas a empezar a tomar Y después puedes tomar tranquilo Es una joda, es nazi, marico Es que ustedes los argentinos son increíblemente Huevón, ¿cómo es que...? Cargosos Es la palabra que usan ustedes Son cargosos ¿No? Esa es la palabra No sé si esa es la palabra ¿Cómo es...? ¿Cómo es que...? Mis compañeros de trabajo dicen No me rompas los huevos, pelotudo Vos sos re cargoso Algo así, ¿no? Bueno, creo Sí, ya sé por qué Y ya sé por qué Este tema habla de la Llegada de Ignacia a Argentina Oh fuck, como es eso bro Vamos a ver Que lo Ella tiene una forma de hacerme creer Que es para mí la mejor manzana Su estilo despreciado en mi soñar Con ella soy rico gratis La veo casi como un demonio Y rasco la alfombra por su amor Oh fuck La veo casi como un demonio Y rasco la alfombra por su amor Saludable y católica No le gusta que antes o no Se ha montado en mi nariz Y es para mí la mejor fruta Ok, ok, ok Pausando acá porque Me tenen, me tenen Así, se lo va a ese tipo argentino Me tenen podrido Diciéndome que es con lo de la merca Y dale con lo de la merca Pelotudo Ya, ya, ya me tenen podrido Ya con eso Marico, no todos los temas Son de la merca Marico, que O sea, porque dice nariz Es merca Ya El indio dijo nariz No, es merca No, marico No Marico, puede ser que Que la tenga montada encima Aún así Que la tenga montada encima Marico, pero ¿Qué pasa, Aún? No todo es merca, Aún Me tenen podrido con lo de la merca Pelotudo La veo casi Como un demonio Y rasco la alfombra Por su amor No todo es merca, olo de la jeżeli No todo es merca, olo de laちは No todo es merca, pero vencer no todo lo de la maila ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es alucinante la melodía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Marico, es increíblemente alucinante, weón. Te deja pegado, te deja pegado la melodía, weón. Te deja pegado la melodía. ¡Fuck, man! ¡Coño, ya estoy, me tiene poder, coño, su madre, ¿vale? Marico, no tiene más anuncios esta verga de YouTube, no tiene más anuncios. La parte más difícil es todo lo que se encuentra en tu camino de YouTube. ¡Coño, a tu madre, vale! Ok, este tema se llama Divina TV. ¡Führer! ¡Oh, shit! Go al video. Está interesante... el título. ¡Oh, bien! Empezamos bien. ¡Oh, bien! Marico, es sarcasmo a mil, ¿ok? Aquí hay sarcasmo a mil. ¡Oh, fuck! Nunca más será promovido para Navidad. ¡Cómo no se nos ocurrió! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo considero, chicos, perdón que se los diga y se moleste quien se moleste, pero yo considero que el uso del saxofón... A tal nivel, huevón, es de los redondos. No sé. Con lo poco que conozco capaz me equivoque, pero what the fuck, huevón. El nivel de uso del saxofón es increíble. No vas a esperar que enfríen a tu amigo. Si ya conoces la forma novedosa. Divina debe enflorar mi amor. No te quiera quemar, ya que me revientará. Será promovida para Navidad. ¡Oh, cómo no se nos ocurrió! ¡Uh! Me estoy por ahogar, me voy a pique, glu, glu, glu. Me está por hundir, mi fiel fantasma bubo. Si no me protege el empleado mayor, que proyecta todo el tiempo mi televisor. Será promovido para Navidad. ¡Cómo no se nos ocurrió! ¡Uh! Marico, pero es que estos temas son duros, ¿no? Coño, pero ya basta. Coño, con este huevón, vale. Ok, ok, ok. Aquí, en pleno stream, chicos. Motor psico. Motor psico. Tanto, pero tanto, pero tanto, que me lo pidieron. Y aquí está. Vamos a ver este tema, chiquillos. Go al video que tanto me han pedido. Go. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, chiquillos! ¡Oh! ¡Oh, estoy por ahí! Más más, motor 5, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. ¡Oh, shit! Marisco, no puede ser. Con lo poco que he escuchado, con este pedacito que he escuchado, me doy cuenta de que habla como las religiones son una empresa y se encargan y facilitan el control de masas. El control de masas de las personas. ¡Oh, fuck! Este es un tema bastante delicado. Y ya me explotó el cerebro, ya se me secó el cerebro. Así que vamos a seguir escuchándolo, chicos. ¡Fuck! ¡Qué interesante está! ¿Cómo puedes quedártelo? Junto a la hemoglobina me fui. Ya no salgo más. De la nada la gloria me doy. Así me das más. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, marico! No, esto está ahí, hermano. ¡Hermano! Voy a poner aquí el chat, huevón. Por acá. Voy a ver si se puede ver el chat. Esto es... Hermano, esto está candela, ¿oyó? Esto está candela. Pongo esto así. Esto está candela. Esto es un tema de conversación fuerte. ¡Oh, Dios mío! Muchachos, esto es un tema extremo. ¡Oh, marico! ¿Con qué canción nos acabamos de topar, huevón? ¡Oh! ¡Fuck! Lo que debes, como puede, quedártelo. No, esto está candela. No, esto está candela. ¡ settingla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy una persona, yo creo en Dios Creo en que existe esa entidad suprema, espiritual Con aquella energía que maneja muchas cosas Pero también creo en que cada iglesia, cada religión Son una empresa Son una empresa Entonces, ¿qué pasa? Perdón, ¿con esto qué les digo? Porque para mí chicos, para mí Yo hace un tiempo hice un video Se llama La Novela Sin Fin Fue uno de los primeros videos que hice cuando llegué aquí a Argentina Chicos, para mí Todo este tiempo Y la gente que habla de los Illuminati Del control mundial Eso sí existe ¿Por qué? Porque para mí los Illuminati surgieron desde el momento En el que crucificaron a Cristo Y vieron que Cristo Movía masas Ellos usaron y crearon, fabricaron la historia Para usar la imagen de Cristo Para usarlo O sea, para tener en sus manos el control de masas Y dijeron Ok, si esto La fe Puede controlar tanta ignorancia Podemos utilizarlo como negocio Ok Le regalamos o le brindamos fe a la gente Ok Le brindamos esa salvación espiritual Y ese cese A sus pecados Ofreciéndoles Simplemente palabras De que Dios perdona Entonces, ¿a qué voy? Esto, este tema es extremadamente delicado para mí Porque hay mucha gente que simplemente se cierra y dice No, ¿sabes qué? A la mierda es nazi Vete pa'l carajo Pero Para mí El control de masas existe Es real Y este tema habla de él Si con el mercado De todo amor Lo que debes Como puedes Quedártelo El control de masas existe Siempre tengo a mi lado Así me das mal Así me das mal Motor sigo El mercado De todo amor Lo que debes Como puedes Quedártelo No, marejo Qué nivel Qué nivel Qué nivel Qué tema Qué tema Ustedes tenían toda la fucking razón No, huevan No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Siempre tengo a mi lado a mi dolor No puede ser esta voz Así me das mal Un susurro muy especial Así me das mal Votor a cinco El mercado De todo amor Lo que debes Como puedes Quedártelo Junto a la hemoglobina Me fui Ya no salgo más De la nada la gloria me doy Así me das mal Si chicos literalmente habla de eso Habla, habla del control de masas Que Habla del control de masas de las religiones Que pueden lograr hacer las religiones Veanlo desde ese punto de vista Por unos segundos y se van a dar cuenta No hay nada que mueva más gente que la religión Weón De la nada la gloria me doy Así me das mal De la nada la gloria me doy Motor chico El mercado De todo amor Lo que debes Como puedes Quedártelo 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 No hay nada No hay nada disconnect Eso es No hay nada Quizás esté a mi favor Motor psico, el mercado de todo amor Lo que debes, cómo puedes quedártelo Dios mío, abuelo Qué increíble, abuelo Siempre tengo a mi lado a mi Dios Así me das mal Un susurro muy especial Así me das mal Motor psico, el mercado de todo amor Lo que debes, cómo puedes quedártelo Motor psico, el mercado de todo amor Insólito weón, insólito, insólito marico Qué tema tan bueno weón Ay weón, es increíble Marico, yo quisiera saber una cosa Ahora, hay mucha gente que está escribiendo Que el que no sé qué mierda Que el River, que la versión River Ok, présteme atención a una cosa Ustedes no se han dado cuenta de que este momento Hay más de 800 personas Todos juntos Escuchando un álbum De Los Redondos En el cual Yo, primera vez que lo escucho Y ustedes están pendientes Y ustedes están pendientes De escribir cualquier huevona En el chat No voy a poner ninguna versión de River Voy a seguir escuchando esto En fondo negro Ok Con viendo las letras Y ya Ok Porque para eso se hizo este directo ¿Me entienden? Vean bien En qué situación estamos En qué momento estamos Marico Por favor weón Si quieren escuchar su versión de River Vayan y escuchen su versión de River Que yo reaccione a una versión de River Vamos y reaccionemos después En un video aparte Pero no me partan las bolas Ok Pidiéndome que reaccione otra Quiero seguir disfrutando de esto Con todos ustedes weón Ustedes no están dando cuenta Esto no es una misa ricotera Obviamente Pero hay más de 800 personas Que estamos escuchando Todos lo mismo Vamos a seguir escuchando lo mismo Si Lo único que me está reventando Las bolas es este tipo Cada vez Oh Miren que tema viene What the fuck 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 me Salud Porque se viene El Super tema Yo creo que Mi tema favorito weón Está No se lo voy a negar Está entre Este Y queso ruso Weón Velado de blanca noche Velado de blanca noche Estás De su enemigo El muy verdugo Sena Distinguido Una noche Crystal Que sea Céñicos No lo soñe Yeah 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 Se enteres hoy Brindo a tu suerte No lo soñe Yeah Yeah Y se ofreció mejor Que nunca No mires Por favor Y no prendas la luz La imagen Te desfiguró Imagen exquisita Estos chicos Como bombas Pequeñitas El peor camino A la cueva Del perico Para ti Porque no duermen Por la noche No lo soñe Yeah Y vas corriendo A la deriva No lo soñe Yeah Los ojos Ciegos Bien abiertos No mires Por favor Y no prendas la luz La imagen Te desfiguró No lo soñe 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 Te desfiguró Gracias por ver el video. El montaje final es muy curioso, que es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud te he venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, le beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Oh, 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 oh. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Dice Chernobyl! ¿Eh? ¡Chernobyl! ¡Chernobyl! ¡Mierda! ¡What the fuck, bro! What? Oh, fuck. No puede ser, bro. As a creative, you know that creating great video is really hard. We built Frame.io to have all the video you're working on. Este mamaguevo de la propaganda, huevo. No, 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 no. Estoy en la canción pasada, perdón. Canción para un náufrago, dice. Octubre. Los redondos. Go al video. Este chiflado y un nubilado que puede ser. Tan caprichoso y novedoso que puede ser. ¡Mierda! 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 No estás solo, estamos todos en náufraga Son seis minutos y nuestra mami va a contestar Mami elimina el error ¿De qué vos sos capaz? Mami elimina el error Es tan chaflado y onnubilado que puede ser Tan caprichoso y tan sonado que puede ser Rayos de aquí para allá Qué linda calma Tan ¡Dioooos! 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 No puede ser el, el... Yo les voy a ser sincero ahora, porque no había escuchado este tema Pero la melodía Y la música De este tema, hermano Marico, favorito Favorito El tema no Pero la parte La música, marico Está increíble, weón Ya no estás solo Estamos todos En el náufraga Son seis minutos Y nuestra alma Amigo a contestar Mami, elimina El error De que vos Sos capaz No, puede ser No. 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 No, 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 no Increíble, weón Marico, esta música de este tema es tan increíble Coño, en serio, en serio, en serio, en serio No hay otra puta publicidad, hermano Es realmente difícil Nos construimos Frame.io para tener todos los videos que estás trabajando Ok, este es otro temilla Este es otro temilla Chicos Ya nadie va a escuchar tu remera Ok Así que vamos a ver de qué trata este Marico, no, pero la canción pasada esta Fue literalmente una sobredosis Porque fue La antepasada fue Jijiji Después esta con una melodía del carajo La del náufrago Vamos a ver esto La del náufrago Ahora efímero Como corre el tiempo Tic-tac efímero Luces efímeras Pero te creo Es casi hipnotico El ritmo alcanza a attack Y me moja el paladar El grito efímero El ritmo efímero Verí que es como una canción tropical Que raro Que raro Es como tropical El paladar El grito efímero El ritmo efímero Pero te creo Un último secuestro El de tu estado de ánimo Es que la can... La voz, la voz, la voz del indio Es como que... Yo considero que las personas Que no les gusta el indio Es porque no lo conocen De verdad Porque no han escuchado un tema Porque la voz de este señor Es imposible Que a alguien no le guste Tu aliento vas a proteger En este día Y cada día Esto es efímero Ahora efímero Como corre el tiempo Tic-tac efímero Luz es efímeral Pero te creo No Es que el simbólico El timo alcanza a tac Y me moja el paladar El grito efímero El ritmo efímero Y que no te creo Es increíble lo que puede llegar a ser El fucking saxo El fucking boom Un último secuestro no El de tu estado te animó no Tu aliento vas a proteger En este día y cada día 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 día Yo lo amo a él Y chicos, espero que disfruten mucho Lo que está haciendo porque yo lo hago Escuchándolo y ya me gusta la canción Mientras reacciona No he escuchado la canción Pero termina de reaccionar Y ya me gusta la canción porque me parece interesante ¿Y qué opinas del indio, ¿y qué opinas del indio Solari, ¿y qué opinas del indio Solari? El indio Solari? Y para mí es una persona que ha llevó la canción, ¿y eso es el indio? un nivel. Así que chicos, chicos, sí. Mi hermano también ahora se convirtió en fanático del Indio Solari, güey. Así que... Listo. La reacción de hoy. Terminamos de escuchar este tema y terminamos con el directo. Así que, Hazony, despídete. Vamos a terminar con este directo. Te seca el cerebro, dicen los comentarios. Sí, el Indio te seca el cerebro. Bueno, chicos, Snassi se despide, se despide el hermano Snassi y... No sé... Omar es... Snassi es muy espontáneo. Chicos, quiero terminar de escuchar este temilla con ustedes. Y... Ahí terminaremos el directo. ¡Gracias! Quiere, si quiere, más ya no la deja cruzar es una copa de lo mejor cuando se ríe El lujo es vulgaridad, digo, y me conquisto De esa miel no comen las hormigas Una tibarrafa, como te gusta a vos Esa tibar vino a consolarte Quiere si quiere más, ya no la hay caduzar Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Es una copa de lo mejor Que temazo, weón Que temazo, chicos ¿Qué opinan de este señor? Bueno chicos, chicos, chicos No puedo extender a dos horas La transmisión tengo que cortar antes Lo de etiqueta negra, chicos, les pido una y un millón de disculpas Se las haré, la próxima se los prometo Que será una reacción de etiqueta negra, ¿ok? Considero, considero que ya he sido muy complaciente con ustedes Así que chicos, 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 no se molesten si les digo que no Así que chicos, los quiero mucho, los quiero un montón Espero que la hayan pasado bien junto conmigo Que la pasamos bien, la pasé bien con ustedes La pasamos bien todos, chicos Así que es nace aquí Se despide con un super, hiper, mega beso y abrazo Chicos Bye, 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 bye